Soy un sheriff valiente y justiciero Me gusta que la gente sea muy feliz, confiada en que la cuida un señor sheriff Manejo las pistolas con gran precisión, si arrojo alguna lata baja un colador Se cuentan mis hazañas en cualquier lugar, un día tres coyotes atacaronme De un taco solamente les quité la piel, y hoy lucen como alfombras en el gran hotel Ey, 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 aquí viva la pronta, no sea tolonda, siempre es la onda Ey, 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 yo soy un gran sheriff, con la justicia de la mano soy feliz Me gusta que la gente sea muy feliz, confiada en que la cuida un señor sheriff Manejo las pistolas con gran precisión, si arrojo alguna lata baja un colador Se cuentan mis hazañas en cualquier lugar, un día tres coyotes atacaronme Y un taco solamente les quité la piel, y hoy lucen como alfombras en el gran hotel Ey, 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 aquí viva la pronta, no sea tolonda, siempre es la onda Ey, 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 yo soy un gran sheriff, con la justicia de la mano soy feliz Ey, 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 aquí viva la pronta, no sea tolonda, siempre es la onda Ey, 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 yo soy un gran sheriff, con la justicia de la mano soy feliz Ey, 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 aquí viva la pronta, no sea tolonda, siempre es la onda Ey, 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 yo soy un gran sheriff